Sistema de descanso Posture Confort Con progresiones de confort Que está basada en capas de espuma Que maximizan el soporte y comodidad Eliminando los puntos de presión En hombros, caderas y pies Aumentando el soporte en cuello y cintura Posture Confort También cuenta con la tecnología Never Turn Que es un sistema de amortiguación activa Que absorbe la fuerza natural de nuestros movimientos Aumentando la durabilidad Sin necesidad de voltear el colchón Posture Confort Por Spring Air